Y piénsalo bien, lo que estás por hacer Y analiza lo que puedas perder Y piénsalo bien, lo que estás por hacer Y analiza lo que puedas perder Y piénsalo bien, analiza lo que estás por hacer Y lo que puedas perder Y piénsalo bien, analiza lo que estás por hacer Y lo que puedas perder El mejor que piensas, nunca no te convences Se mira seductor, pero al final es muerte Es mejor que evite, y así no te complique La consecuencia de una mala decisión te quite Evita ya los juegos con pensamientos malos Que poco a poco te atan y quedas atrapado Que de toda decisión que tome Tendrá tu consecuencia, ey Por eso pienso y en la voz de la conciencia Que te dice que lo que estás haciendo no es correcto Sé que tú no eres perfecto Pero remedia los defectos que te alejan Que te quitan, que te roban la bendición Y todo eso hace que tú pierdas la visión Y piénsalo bien, analízalo bien Lo que estás por hacer Y lo que puedas perder Y lo que puedas perder Y piénsalo bien, analízalo bien Lo que estás por hacer Y lo que puedas perder No sé, tal vez eso puede costarte caro Todavía estás a tiempo pa' que evites el pecado Te destruye y en muerte todo concluye Huye de la tentación porque la tentación me levanta la cabeza Y piensa un poquito Piensa lo que está en riesgo al seguir el jueguecito La presencia, la santidad y la comunión La confianza, la familia, lo valioso de Dios Por un momento de locura Se puede ir todo a la basura Así que piensa con cordura Y analiza por un momento Por un momento de locura Se puede ir todo a la basura Así que piensa con cordura Y analiza tu postura Y piénsalo bien Analízalo bien Lo que estás por hacer Y lo que puedas perder Y lo que puedas perder Y piénsalo bien Lo que estás por hacer Y analiza lo que puedas perder Y recuerda que en esta vida Están y cortes Toda decisión que tomes Traerá consigo una consecuencia Piensa buena o sea mala Piensa Medita antes de actuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!